A Josh Green como lo ves esta temporada Bueno, yo creo que ya he hablado bastante de Josh Green Pero mi stock de Josh Green Está ahí bien guardado Y no se va a ningún lado Este tercer año con los Mavs ya se convirtió en un jugador De rotación, un jugador útil Un tío que tiró de tres mucho mejor Con poco volumen, pero creo que más del 40% De sus triples, trabaja muy duro en defensa Corre en transición, lo cual se va a beneficiar Mucho de Luka, pero especialmente de Kyrie Irving Porque a Kyrie Irving le encanta correr en transición Y va a tener en Josh Green un compañero Ahí atacando el aro muy interesante Encaja bien esa posición de hecho de escolta Entre Irving de uno y Luka de tres a veces en defensa Y va a ser el único defensor competente De los tres Creo que Josh Green va a ser muy importante para los Mavs Espero que llegue a un acuerdo Una extensión de contrato, si no llegan en parte Será para mantener la flexibilidad por un posible intercambio Pero yo espero que llegue a un acuerdo Es un jugador que me gustaría que aten durante los próximos Cuatro años y tengan atado a eso Incluyendo este año los próximos cinco Porque a mí de verdad me gusta, encaja Es un buen roleplayer Espero que sea una auténtica locura de jugador Pero es un tío que va a hacer carrera Y que aporta muchas cosas al final ¡Gracias! ¡Gracias!